¡Llegó el correo! ¡Que sea un sí! ¡Que sea un sí! ¡Que sea un sí! ¡Sí! ¡Sí vendrá! ¡Sí vendrá! Voy a tener que adivinar, pero supongo que la princesa Kaiden se aceptó venir este fin de semana. Al fin voy a poder convivir más con mi cuñada. ¡Esta es la mejor noticia en la historia! Ah, discúlpame por venir de improviso así, pero estoy tan emocionada que quería contárselo a algún pony. La Sociedad de Ecuestria para la Preservación de Criaturas de Escasas me ha dado permiso para observar las criaturas más pequeñas, más adorables, mágicas y escasas en toda ecuestria. ¡Los Breezees! ¡Wow, Fluttershy! ¡Es fantástico! Ah, no solo es fantástico. Tal vez podría ser la mejor noticia en la historia. ¡Me llegó el correo más increíble que cualquier pony haya recibido en toda la historia de la correspondencia en Ponyville! ¡Es un volante para la venta de un solo día de muebles de jardín usados! ¡Ah! ¡Podría haber un día mejor! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Muy little pony! ¡Siempre habrá una gran amistad! My little pony. La magia de la amistad. Tiene una manta por si llega a hacer frío. Yo te preparé una canasta de manzanas frescas por si te da hambre. Que te diviertas. Ah, lo haré. Y espero que tú te diviertas con Cadence. ¡Todos a bordo! Tres son multitud. ¡Adiós! ¡Adiós, amigas Pony! ¡Fluttershy! ¡Nunca te olvidaré! ¡Oh, algo flota! ¡La, la, 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 la! Ay, estoy nerviosa por la visita de Cadence. ¿Por qué puedes estar nerviosa, Twilight? Cadence te adora con el alma. Ah, lo sé. Pero quiero que su visita sea perfecta. ¿Por qué no habría de serlo? Bueno, las últimas veces que nos hemos visto no han sido exactamente sin preocupación. El destino de Equestria ha estado en peligro durante la mayoría de tus citas. ¡Exacto! Cadence y yo no hemos tenido oportunidad de disfrutar de nuestra amistad. Por eso es que es tan importante que su visita sea para que las dos convivamos juntas como se debe. Supongo que tienes un plan para que sea así. El momento no podría ser mejor. Por un solo día vendrá Ponyville, el museo ambulante de Stars Whirl, el Barbado. Cadence y yo pasaremos todo el día viendo los artefactos de Stars Whirl. Parece ser la mejor manera de pasar el día con Cadence sin drama. Sin contar el drama de saber cuál de las campanas de su sombrero eligieron para exhibir. Les haré una pista. ¡Exacta! Perdón, tenía algo en la garganta. Una gran bola de aburrimiento. Yo creo que suena agradable. Sí, realmente parece que tendrán una muy buena convivencia juntas. Exacto. Un momento relajado. ¿Alteza? ¿Alteza? Estoy bromeando, Twilight. Somos cuñadas. Dejemos la formalidad. Conociéndote, habrás hecho planes. Claro que los hice. Espera un segundo. Ustedes... Ya, ya, no te preocupes por nada. Nos aseguraremos de que nada, pero nada, interfiera con tu día. ¡Adelante! Pásatela de cascos con tu pariente. De verdad son las mejores amigas que puede tener una Pony. ¡Ya voy, Cadence! Ah, dos cuñadas fortaleciendo sus lazos. Pues, al menos yo me aseguraré de que nada arruine su día. ¿Qué es esa cosa? ¡De lo que sea! ¡Abajo! ¡Lavinti! ¡Esconderse no sirve de nada! ¿Qué es esa cosa? No es un qué, sino un quién, querida. ¡Ay, no! ¡Son idéntico! ¡Discord! ¿Qué establos estás haciendo tú aquí? ¿Y por miles carabajos, por qué estás azul? Más bien, un tono ceruleo, para ser exactas. Cualquier color que tengas es el color de los problemas. ¡Ay, Rainbow Dash, he cambiado! Debes recordarlo. Fui reformado por la bella y pequeña... F-F-F-F-F-F-F-F-F-F... ¡Flores,Share! No! ¿Qué tienes? ¿Estás enfermo? Ay, pues claro. Y mucho. La piel azul. Los estornudos. ¿Alguien podría darme un sofá para desmayos? ¿Qué? ¡Ay, qué encanto! Gracias La verdad, no dejo de estornudar y jadear En resumen, necesito ayuda Si estás tan enfermo, ¿por qué viniste aquí en lugar de, no sé, quedarte a dormir en casa recuperándote de tu enfermedad? ¡Ayú! Porque este trastorno me dejó indefenso totalmente Y apenas puedo levantar una cuchara Vine a buscar a la única pony que realmente me entiende y me puede cuidar para recuperarme ¿Dónde está esa tierna y dulce Fluttershy? Necesito atención, necesito cuidados Necesito ¡Ya necesitas calmarte! Fluttershy no está Ah, entiendo Su viaje para ver a los Breezys, claro, olvidé que eso era hoy ¿Y tú cómo sabes lo de su viaje? Pues me lo contó ella misma en su última carta ¿Tú y Fluttershy se escriben cartas? Pues claro que sí, somos amigos Es una lástima que sea hoy precisamente Hoy cuando más la necesito En fin, ya sé qué voy a hacer Bien pensado Ve a casa, acuéstate, después tendrás energía para prepararte sopa o algo Ay, no, 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 no Digo que hasta que ella venga, ustedes ponies pueden cuidar de mí ¿No están para eso los amigos? ¿Para cuidarse unos de otros? Que comience la recuperación, amigas ¡Nunca! Oigan, pero qué forma de tratar a un amigo que sufre No te preocupes, Discord Te cuidaré, te leeré cuentos y te contaré todo sobre mí Pues nací un día martes y... ¡Ah, pero qué amable ofrecimiento! Pero Rarity y Applejack ya se ofrecieron a ser mis propias enfermeras y ayudantes ¿En serio? Solo espero que no te moleste, Pinkie Pie Pues a decir verdad, creo que es algo... ¡Hey! ¿Quién está desechando estos globos en buen estado? Ese embustero planea algo Y sea lo que sea, lo mantendremos tan lejos de Twilight y la princesa Cadence Es verdad, le prometimos que no dejaríamos que nada arruinara su día Aunque desearía que ese nada hubiera resultado ser otra cosa ¿Las acabo de escuchar hablando sobre la visita de la princesa Cadence a la princesa Twilight? Tal vez Fluttershy me comentó que ellas dos se reunirían hoy ¡Qué maravilloso para ambas! Muy rara vez se pueden reunir una con otra No sé qué opinan ustedes, pero a veces me pregunto qué tan unidas serán realmente Tantos años apartadas antes de poder reencontrarse Son muy unidas Y si no, esta rara oportunidad de concentrarse en su amistad sin duda las va a unir más A menos que... Ni siquiera lo pienses, no deben ser molestadas ¿Molestarlas? No lo haría, ni en sueños no teniendo a estas dos amigas quienes ya se ofrecieron a cuidar de mí Y ante tanto peligro Esta gripe que tengo es muy... Contagiosa ¡Ay no! Ya las contagié ¿A quién voy a poder acudir ahora? En mi momento de necesidad Todo un día para celebrar a Starswirl el Barbado ¿Qué puede ser mejor? Absolutamente nada. ¿Esa es la vela que usó para iluminar el camino en las cuevas de Yehwatania? Sí, así es. ¡Ay, no puedo creer que la esté viendo en la vida real! ¡Discord! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ay, queridas, queridas princesas! Lamento decir que estoy enfermo. Gripe azul. ¿Gripe azul? Y contagiar a las pobres de Applejack y Rarity. Burbuja de salud mágica. ¡Bien pensado! ¡Así es! ¿Cómo podría cuidarme Twilight si también estuviera enferma? ¿Vas a dejar que me quede en tu casa hasta que me recupere, verdad? ¿Quedarte? ¿Conmigo? Ah, este no es el mejor momento. Aunque apuesto a que ya lo sabías. Pero alojar al enfermo y desesperado, ¿no es algo que Fluttershy haría? ¿Acaso ayudarse no es algo que hacen los amigos? ¿Eh? A menos claro que estés diciendo que no eres mi amiga. No, eso no es lo que estoy diciendo. ¡Ay, estoy fascinado al escuchar eso! Podemos ir los tres de vuelta a tu hogar. No quiero contagiar a ningún pony más. Creo que no queda más opción. ¿Me cargan? No es tan lejos. Creo que podrás caminar. Ay, Boo. ¿Necesitas algo más? Con saber que tengo una amiga como tú para cuidar de mí, me hace sentir mejor desde ahora. Voy a estar bien aquí por mi cuenta. Ah, pero antes de que se vayan, una pequeña y simple petición. Ah, todo va a estar bien. Solo démosle lo que quiera y volveremos a la exposición cuanto antes. ¿Qué es lo que necesitas? Un poco de agua, por favor. Y un pañuelo enfermo estoy. Té con miel me hará mejor. Si puedes prepararlo. Te traeré el té. Un buen descanso tomaré y algo más te pediré. Si en mi pecho puedes poner aceite de bacalao. ¿Un frasco de cristal? Siento que pierdo la razón, pues cada vez me siento peor sopa caliente. Quiero yo y algo hecho con cineas. Yo dije, cineas, seda es. O algo brilloso que tú ves. Yo leche tibia tomaré y pastas de absinia. Mi estómago se siente raro porque no darle un buen cuidado. Algo rico que le ayude con muchos fideos. Te senté en un rico pan con queso suizo, mucho más y tartaletas al final con mucha, mucha vaca. ¿Alguna otra cosa? Agradezco hoy tu caridad. Sé que esto acabará. Pues sé que la amabilidad es lo que a un amigo das. Ah, ternura, ¿no es así, amiga? Claro, pero... Bien, ¿quién quiere oír mi repetición? Un poco de agua, por favor, y algo que me cure hoy. Era un pañuelo enfermo estoy y un ramo de rosas. Una pastilla va a ayudar a no empezar a estornudar. Con algo me podré tapar que cubra bien mis dedos. Las pinzas van en mi veliz, mis dos rodillas mueve así. Guisantes y queso hay aquí. Abrazo con un pequiné. Un arpa de nombre Luis. Voy en esquiza. Y solo por no dejar. Y solo porque debo de que beba agua en cantidad de día de noche que haya más, quisiera que quisiera más. Ay, por favor, ¿me podrías traer un pequeño vaso de agua? Ups, lo siento. Bueno, esto es ridículo. ¿Cómo te contagiaste de esa gripe? ¿Mal aseo de garras y cascos? Debe haber algún modo de curarte. Debe haber un hechizo o un remedio en mis libros. ¡Existe una forma! ¿Y no se te ocurrió mencionarlo antes? ¡Ay, se me pasó! En una colina, al borde mismo de ecuestria, crece una exquisita flor mágica. Corten la flor mientras sueltas sus pétalos en el ocaso. Luego podrán hacer un relajante elixir mágico que cure la gripe azul. Supongo que hay una buena razón por la que no fuiste por la flor en cuanto supiste de tu enfermedad. Pues no podría viajar tan lejos en este estado. Al llegar allá, estaría tan débil que ni siquiera podría intentar tomar la flor. ¿Y a dónde iremos Caden si yo exactamente? Bueno, deben ir al norte, a la izquierda, en... ¡Ay, ¿saben qué? Sería mucho más fácil si yo las llevara allá. Creí que no estabas en condiciones de viajar. No lo estoy. Tendremos que hacer preparativos. ¿Vas bien, Caden? Siendo honesta, estoy un poco fuera de práctica para volar. Bueno, por suerte para ti, ya llegamos. Está en la cima de esa colina. Lamento muchísimo esto. Solo quería que pasáramos un momento tranquilo juntas. Lo sé. Yo también esperaba eso. Aquí es. Pero, ¿dónde está esa flor? Vamos. Si nos apresuramos, aún podemos convivir. ¡Un... último tirón! Llevemos a Discord y la flor a casa y todos nuestros problemas se acabarán. ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! 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 ¡Auxilio! ¡Quita tus filamentos de mi cuñada enseguida! ¡Ah! ¡Suelta a mi cuñada en este instante! Gracias. No me agradezcas aún. ¡Ah! 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 ¡Solo un poco! ¡Ah! ¡Ah! Y para asegurarnos... ¿Estás bien? Ah, sí. Más que bien, de hecho. Entonces, llevemos a Discord a Ponyville, hagamos el elixir y al fin podremos pasar un tiempo conviviendo juntas. ¡Hasta el fin de ecuestria! ¡Enfrentando un peligro tan grande! ¡Y lo hizo por mí! ¡Lo hizo todo por mí! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Solo! ¡Estabas fingiendo! ¡Así es! Pero tenía una muy buena razón. ¿Te escuchamos? Bueno, estaba en mi árbol de meditación. Ahí es donde pienso más profundamente. Estaba ahí y me dije a mí mismo, Discord, tu amiga Twilight, dice que es tu camarada, pero nunca te escribe y jamás viene a visitarte. Ni siquiera sé dónde vi. Ahora que es una princesa, tal vez decidió que está por encima de ti. Yo jamás me he considerado por encima. ¿Pero cómo iba yo a saber? Sin duda que aún soy realmente amigo de una de las ponis más importantes de aquí. No soy más... Descubriendo si irías hasta el fin de ecuestria. Por mí, claro. ¡Y lo hiciste! ¡En verdad! ¡Felicidades, Twilight! ¡Pasaste mi difícil prueba de amistad! ¿Por qué esa mirada? ¡Te encanta pasar pruebas! ¿No es porque mi pequeño examen ensombreció tu día con la princesa Cadence, o sí? ¿Que la hice para que no hubiera tiempo para que las dos se concentraran en su linda amistad? No ensombreciste nuestro día para nada. ¿En serio? Pasar el día en la exposición de Star's World habría sido más relajante. Pero la verdad, lo último que necesito es relajarme. ¿De verdad? No pienses mal. La vida en el Imperio de Cristal es maravillosa, pero se ha vuelto un poco... predecible. Me gusta un poco de emoción en ocasiones. Poder enfrentar todos estos retos hoy era lo que necesitaba. Y enfrentarlos contigo me hizo descubrir aún más lo afortunada que soy de tener una pone así como amiga. Tal vez no nos vemos muy seguido, pero sé que siempre estarás ahí cuando te necesite. Así como estuvo para ti, Discord. Sí, es una ternura. Somos afortunados de tenerla en nuestra vida. ¿Qué es esa cosa? Creo que es evidente que mi día con Cadence no salió como esperaba exactamente. Pero al final descubrí que con una buena amiga hasta el día más caótico resulta ser una gran experiencia que te une más a ella. ¿No lo crees? ¿Discord? Sí, Twilight. No quisiera decir que obtuviste tu merecido. Bueno, a mí no me importa decirlo. ¡Obtuviste tu merecido! Ya, ya. Aprendió su lección. No es verdad, mi pequeño paciente. Me alegra que hayas vuelto de tu viaje, Fluttershy. Tu presencia aquí me hace sentir mucho mejor. Me estaba preguntando si podría molestarte con una cosa más. ¡No! ¿Qué? Solo iba a pedir un simple e inofensivo vaso con agua. ¡No! 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 ¡No!